La ciudad de Guanajuato ofrece diferentes atractivos turísticos, principalmente en su arquitectura, la cual puede ser admirada desde el Cerro de San Miguel, morada del personaje histórico Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila. Para llegar ahí, existe una forma rápida, el funicular panorámico Guanajuato, una especie de elevador que se puede abordar por 25 pesos y proporciona una vista espectacular durante su ascenso. Una vez arriba te recibe la enorme escultura labrada en 1939 por Juan Fernando Laguive, el Pípila, clave en la historia de México, quien en la lucha de independencia arriesgó su vida para incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, llevando consigo una enorme piedra sobre su espalda. Al fondo en el cerro se ve la fortaleza rayada que parece un castillo, se llama Mina de San Juan de Rayas. En ese lugar trabajó el Pípila a la edad de los 18 años. Sus amigos le apodaron Pípila porque era güero, era alto, pecoso, como los huevos de la guajolota. Antiguamente les decían Pípila. Guanajuato es una ciudad minera. En el siglo XVI se tuvieron alrededor de 140 minas y en la actualidad solo 16 están activas. Producen 80% plata y 20% oro. Francisco Manuel aseguró que Guanajuato cuenta con 250 mil habitantes, más estudiantes, que acuden de todo el mundo. Cuenta con 32 iglesias, 64 bares y cantinas y 3200 callejones. Al igual que él, hay otros guías dispuestos a compartir las historias con los visitantes a cambio de una propina. Con información de Aura Fuentes e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.